En adversidades Eres ancla de mi fe La fuerza que me ayuda a levantarme Otra vez caminaré La mirada siempre en ti yo mantendré En medio del desierto Cuando mi alma tenga sed Yo estaré confiado porque Siempre he sido fiel Te clamaré Y un río en el desierto Yo veré Confiaré en ti Tú eres más grande Tú eres más fuerte Esperaré en ti Tú nunca has fallado La batalla has ganado Señor Cuando todo esté oscuro Y pesadas de la cruz Encuentro el consuelo Que me has dejado Tú eres mi luz Como lámpara a mis pies Tú eres lo eres Tú Y yo seguiré confiando Que eres el mismo Hoy que ayer Que no hay nada imposible Nada que tú no puedas hacer No temeré No temeré Y mis manos levantadas Sostener Confiaré en ti Tú eres más grande Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Esperaré en ti Tú nunca has fallado La batalla has ganado Confiaré en ti Confiaré en ti Tú eres más grande Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Esperaré en ti Tú nunca has fallado La batalla es ganado, Señor No importa el gigante, no importa el opresor No importa la tormenta, eres el gran yo soy No hay enfermedades que no puedas sanar Confío en tu palabra, jamás me fallarás No importa si la guerra se levanta contra mí Caerán a mi derecha, caerán más de mil Si me lanzan hacia el fuego, jamás me quemaré No importa lo que diga, yo sé Que vas a vencerlo, vas a vencerlo Tú vas a vencerlo Confiaré en ti Tú eres más grande, tú eres más fuerte Esperaré en ti Tú nunca has fallado, la batalla has ganado Confiaré en ti Tú nunca has fallado, la batalla has ganado Señor ¡Gracias! ¡Gracias!